Ya está grabando La mañana Hay que levantarlo A ver me hagan un pelotado por estar Póxale No va, no va, no va, anda No va, no va, anda No va, no va, anda Ya está Ya está, pendejo, ¿qué te hace por Lázaro? Ya está, pendejo 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 Cuando venga lo que dice, pendejo Cállate, pendejo Ponle, no mira, ponle, pendejo Tiene la rama del chale Tiene la rama del chale ¿Ahí está, pendejo No a suerte No, pero ya lo es Aquí está, venga Esa ramita chiquita No a suerte Tiene la mano, mamCry No, pendejo No, saca que Distribuyendo No, no afoires Están todos solitos Ven todos, solitos Voy a seguir yang tooper Ahí llegó el portero Juan, ahí llegó el portero Ah, ahí está el portero Ah, mierda el portero Dorote No hombre, aquel ojo que está allá me pongo ese portero No hombre, aquel ojo que está allá me pongo ese portero